¿Has pensado en que Jesús es quien hace toda la diferencia en tu vida? Has sido liberada de la esclavitud, de la vergüenza y de la culpa de tu pasado. Y todo se debe a una persona. Su nombre es Jesús. Tener su presencia en tu vida, en tu árbol genealógico, en tu linaje, es lo que convierte la desgracia en gracia y lo que convierte las cenizas en belleza. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Creo que si alguien nos preguntara, ¿Quién de ustedes ha hecho algo de lo que se avergüenza? Todas levantaríamos la mano. Sabes, en la historia de la redención, esa vergüenza es como un fondo negro sobre el cual la perla del Evangelio y el amor de Dios se destacan. Hoy Nancy nos habla más acerca de esto en la continuación de esta serie sobre el poder transformador del amor redentor. Cuando piensas en tu historia, en tu pasado, o en tu línea familiar, tu genealogía, ¿te has preguntado alguna vez si algunas cosas que han sucedido en tu vida o en tu pasado podrían descalificarte para ser realmente usada por Dios? Algunas de ustedes se han sentido así, porque he escuchado sus historias y he escuchado también de muchas mujeres en conversaciones con algunas que lo han experimentado. ¿Te has preguntado cómo pudo Dios tomar este desastre de mi pasado? Este tipo de familia en la que crecí y estas cosas que sucedieron en mi pasado o con mis padres o mis abuelos. ¿Cómo puede Dios sacar algo de valor de mi historia? Y de hecho, es probable que todas tengamos cosas en nuestro pasado, ya sea en nuestras propias vidas o en las vidas de nuestros familiares, de las que no estamos realmente orgullosas. Por el contrario, nos sentimos avergonzadas de estas cosas. Y hay algo en nuestras familias que no quisiéramos que otros supieran, que nadie supiera. Si estuviéramos escribiendo un libro, una biografía de la historia de nuestras vidas, no sé ustedes, pero hay algunas cosas que me gustaría dejar de lado si tuviera que contar todo sobre mi trasfondo, sobre mi pasado. Y el punto es que no nos importaría, es más, nos gustaría que otros conozcan cosas buenas de nuestro árbol genealógico. Quizás personas famosas en mi familia o en mi trasfondo. Pero hay cosas ahí, hay cosas especialmente en nuestras líneas familiares que preferiríamos que otros no sepan, que no conozcan. Y el primer párrafo del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, es precisamente el árbol genealógico de Jesús. Es su trasfondo, las personas que formaron parte de su venida a la tierra. Y en este párrafo encontramos la única referencia a Ruth en el Nuevo Testamento. Y en esta semana comenzamos un estudio de la historia de Ruth. Y antes de pasar a la historia en el Antiguo Testamento, quiero que echemos un vistazo en el Nuevo Testamento y veamos dónde encaja ella en la línea familiar de Jesús. Y si tienes tu Biblia, permíteme animarte a que la abras en el capítulo 1 de Mateo. Y vamos a leer el primer párrafo. Estas partes de la Escritura se llaman genealogías. Y a veces nos sentimos tentadas a pasarlas por alto. Pero en realidad, si nos detenemos y profundizamos un poco, encontraremos que hay mucho significado y mucho que puede animarnos en nuestro caminar con el Señor al mirar este linaje. Así que leamos Mateo capítulo 1 de los versículos 1 al 6. Es un registro de la genealogía de Jesucristo. Esta es su línea familiar. Este es su árbol genealógico. Y puede que te sorprenda saber que hay algunas cosas en su trasfondo familiar que tú y yo quizás no hubiéramos querido incluir si hubiéramos estado contando nuestra historia. Así que dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac de Jacob. Cuyo nombre, por cierto, significa engañador. Aquí ya te puedes ir dando cuenta de que hay algo un poco turbio en el fondo aquí. Y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab y Aminadab de Nahazón. Y Nahazón de Salmón. Y no solemos leer estas porciones. No es así. Pero seguimos. Salmón fue padre de Boaz, cuya madre o antepasado fue Raab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabe había sido mujer de Urias. Y ahora vamos hasta el versículo 16. En el párrafo intermedio, ahí se incluyen muchos más nombres. Pero cuando llegamos al final de esta genealogía, leemos que Jacob fue el padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces Jesús forma como dos sujetalibros de esta genealogía. Es su historia. Y lo leemos en el versículo 1 y luego lo leemos en el versículo 16. Que él nació al final de esta línea de individuos. Ahora, ¿por qué deberíamos molestarnos en leer esta historia, en leer esta genealogía? Bueno, en primer lugar, al leer esta lista de nombres, con la mayoría de los cuales quizás no estamos familiarizadas, y algunos de los cuales apenas podemos pronunciar, recordamos lo importantes que son las personas para Dios. Dios tiene un corazón para hombres y mujeres individualmente. Sus nombres están preservados en la palabra de Dios. Estos nombres, que no significan mucho para nosotras, han sido preservados en la palabra de Dios y son parte de su plan, de su plan de redención. Estas personas son importantes para Dios. Y eso me dice que mi nombre le importa a Dios. Que tu nombre le importa a Dios. Que Dios sabe exactamente dónde encajamos en su plan y en sus propósitos eternos. Y que dónde encajamos es importante para Él. Y luego vemos en esta genealogía también la importancia no sólo de los individuos para Dios, sino la importancia de las mujeres para Dios. Ahora, recuerda que esta genealogía fue escrita en una cultura donde las mujeres eran consideradas seres inferiores. Y era inusual en esa época que los nombres de las mujeres se incluyeran en las genealogías porque típicamente la línea familiar se tomaba a través de los hombres. Pero, encontramos en esta historia que Dios inspiró divinamente que se incluyeran cinco mujeres en este registro. Y fíjense qué tipo de mujeres. Cuatro de las cinco mujeres no eran israelitas, eran gentiles. Y ya eso nos da una imagen de la gracia de Dios. Y realmente anuncia el plan de Dios de traer gentiles a su familia. No solamente los judíos, sino también los gentiles debían ser incluidos en la obra de Cristo. Ahora, mira quiénes eran estas mujeres. En el versículo 3 leemos acerca de Tamar, quien fue la madre de Fares y de Sara. Recuerda que Tamar, cuya historia se cuenta en el libro del Génesis, era la nuera cananea de Judá. Judá y Tamar tuvieron una relación incestuosa. Y de esa unión nacieron Fares y Sara. Fares era parte de la línea de Cristo. Y el punto es que Dios tomó esta horrible historia, le aplicó su gracia, y de esa línea familiar vino el Mesías. Luego leemos en el versículo 5 sobre Raab. Raab, que también era cananea, era una prostituta, una extranjera. Su vida fue una historia de fracaso y desgracia, pero Dios la atrajo a su familia. Dios la atrajo a la fe y al arrepentimiento, e hizo de esta mujer, con este horrible pasado, parte de la línea familiar de Cristo. Y luego leemos en el versículo 5 acerca de Ruth. Ruth es la tercera mujer en esta genealogía. Y ella también era extranjera, moabita, una raza despreciada. Sin embargo, Dios la trajo a su familia por gracia, y dijo, vas a ser parte de mi plan. Vas a ser parte de la línea familiar, parte del árbol genealógico del Señor Jesús. En el versículo 6 leemos acerca de Betsabé. Quien tuvo una relación ilícita con el rey David, probablemente también era extranjera, una mujeritita. Y luego, por supuesto, tenemos a la quinta mujer, a María. María era judía, y tenía un corazón puro. Pero ten en cuenta que en ese tiempo, cuando su historia se conoció, indudablemente hubo quienes pensaron que ella no era pura, porque llegó a estar encinta antes de que ella y José se casaran. Así que hubo algunos problemas de reputación aquí. Pero Dios eligió incluir a esta mujer como un tema de su gracia en la línea familiar de Cristo. Ahora, cuando miro a estas mujeres, y también a las historias de algunos de los hombres de este linaje, que no tenían vidas realmente puras. Por ejemplo, vemos a David, que fue un adúltero. Jacob, que era un engañador. Judá, quien tuvo esta relación con su nuera. Y luego, entonces, vemos las vidas de estas mujeres. Veo que Dios incluye a los pecadores y a los marginados en su plan. Y eso significa que en el plan de Dios hay lugar para mí. Eso significa que hay espacio para ti. Y pudieras decir, pero es que tú no conoces mi historia. No sabes lo que he hecho. No sabes lo que hicieron mis padres. Y no sabes de qué tipo de familia vengo. Bueno, recuerdo que una mujer me dijo hace unas semanas que en su familia, comenzando con su abuelo, había habido múltiples generaciones de inmoralidad, de perversión. Y ella me dijo, si conocieras mi pasado, pensarías que hay lugar para mí en el plan de Dios. Bueno, Dios conoce tu pasado. Y Dios conocía a estas mujeres. Y Él conocía a estos hombres. Y Él dice, hay lugar para pecadores. Hay gracia para que los pecadores sean incluidos en mi plan. Y es interesante que varias de estas mujeres hayan tenido fracasos atroces. También los tuvieron los hombres de esta línea familiar. Sin embargo, en esta genealogía no hay ninguna referencia a sus fracasos. Es como si Dios simplemente incluyera sus nombres, pero no se molesta en decirnos en este punto, aquí están todas las cosas que estas personas hicieron que podrían haberlas descalificado. Ahora, lo que vemos es que han sido incluidos por gracia. Y cuando se aplica la gracia, ya no tengo ese pasado. He sido liberada de la esclavitud, de la vergüenza y de la culpa de ese pasado. Y todo se debe a una persona con P mayúscula en este árbol genealógico. Y su nombre es Jesús. Tener su presencia en tu vida, en tu árbol genealógico, en tu linaje, es lo que convierte la desgracia en gracia. Y lo que convierte las cenizas en belleza. Entonces, la historia es realmente su historia. Todo se trata de Él. No se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de dónde encaja Él aquí. Y como resultado, eso se convierte en un mensaje de esperanza. El pasado puede parecer sin esperanza. Pero cuando imaginas a Jesús en Él, ahora tienes una historia de esperanza. No importa cuál sea tu pasado. No importa cuál sea tu trasfondo, el equipaje que traes. No importa cuáles sean tus faltas o tus fallas o las fallas de tus padres o las faltas de tus abuelos. Puedes ser parte de una nueva línea familiar que lleva a las personas a Jesús. Y es por eso, por lo que estos nombres se incluyen aquí. El propósito era el Mesías, la venida de Cristo al mundo. Y pienso en cómo, por ejemplo, Dios tomó a mis padres. Ambos con pasados familiares no cristianos. Y ambos con cosas en sus líneas familiares que no agradaban al Señor. Pero Dios rescató a mi papá. Dios rescató a mi mamá. Dios los unió, extendió su gracia y los ayudó a comenzar una nueva línea familiar. Y de esa línea familiar, ahora las personas vienen a Cristo, vienen a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotras. Sin importar nuestro pasado o nuestro bagaje, nuestro trasfondo. ¿Y sabes lo que me dice esto? Me dice que tú y yo debemos dejar de usar nuestro pasado como una excusa para no ser usadas por Dios. Y necesitamos dejar de usar a la familia de la que venimos como excusa para no tener un camino fructífero con Dios. Muchas mujeres que conozco piensan que son casos perdidos, que son disfuncionales. Y la razón por la que te dicen que lo son es porque no conoces a mis padres. No sabes lo que hizo mi padre o no sabes lo que hizo mi ex marido. No sabes lo que hicieron mis abuelos. Y existe toda esta sensación de victimización. No puedo evitar ser como soy. Mi vida nunca tendrá ningún valor real debido a dónde he estado o de dónde vengo. Pero al leer este primer párrafo del Evangelio de Mateo, sé que hay esperanza de que puedas ser libre de tu pasado. La carga y los fracasos de tu pasado en realidad pueden ser trampolines hacia una mayor libertad y abundancia en tu caminar con Dios. Dios realmente puede usar las cosas que has experimentado en tu pasado, las cosas que has hecho o las que te hicieron, sobre las que no tuviste ningún control. De hecho, Dios puede usar esos fracasos como un medio de gracia, un medio para llevarte a Jesús y un medio para ayudarte a llevar a otros a Jesús. Dios, piensa en tu pasado familiar, piensa en tu línea familiar, algunas cosas de las que te avergüenzas quizás. ¿Por qué no dices ahora mismo, Señor, te agradezco que puedes convertir las cenizas en algo bello, en belleza, y confío en que usarás mi pasado, mi línea familiar, de una manera redentora, y en última instancia apuntará a las personas, a Jesús? Entonces, habiendo visto de manera general la genealogía de Jesús en Mateo y el hecho de que Ruth se encuentra allí, veamos ahora el libro de Ruth, Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. La primera frase del primer versículo nos dice algo del escenario en el que se desarrolla esta historia. Dice que esta historia tuvo lugar en los días en que gobernaban los jueces. Y si tienes tu Biblia abierta en el libro de Ruth, verás que lo que viene justo antes del libro de Ruth es el libro de los jueces. Y este libro, Ruth, cae inmediatamente después del libro de jueces y tiene lugar en el mismo período de tiempo. La historia de Ruth es realmente una visión microcósmica de la vida y se centra en una familia en particular durante el período de los jueces. Y a medida que conozcas esta historia, estarás de acuerdo conmigo, creo, en que la historia de Ruth es como una hermosa perla blanca sobre un fondo muy oscuro. Porque los días de los jueces fueron la edad oscura de la historia de Israel. Y mira el último versículo del libro de los jueces, ahí en jueces 21-25. ¿Qué te dice que era cierto en esos días? Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y este es una especie de resumen del libro de los jueces. Y es el resumen de la época en que se desarrolla el libro de Ruth. Este fue un período de anarquía, de apatía, de declive moral y político. Fue una era permisiva. Una era en la que la gente vivía irresponsablemente. Simplemente hacían lo que se sentía bien. Lo que querían sin tener en cuenta los mandamientos y los caminos de Dios. Esta historia tuvo lugar hace aproximadamente 3,000 años. Pero no te suena como una descripción del tiempo en que vivimos. Las cosas realmente no han cambiado tanto. Porque esta fue una época en la que los héroes de la nación judía eran los jueces. Que a menudo eran hombres físicamente fuertes. Tenían destreza militar. Pero eran hombres moralmente débiles. Piensa por ejemplo en Sansón. Sansón era un hombre con mucha fuerza. Pero moralmente débil. Un corrupto. Y eso describía el carácter de muchos de los que estaban en posiciones de liderazgo y de autoridad durante esos días. Y si vuelves atrás ahí a Jueces capítulo 2. Quiero leer un párrafo en ese capítulo. Que describe cómo era durante los días de los jueces. Jueces capítulo 2 versículo 7 dice. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Ese fue el tiempo, el periodo de tiempo en que los israelitas vieron las obras de Dios. Ellos vieron a Dios liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Ellos vieron el éxodo. Ellos vieron el poder de Dios llevándolos a través del Mar Rojo y por el desierto. Vieron el poder de Dios que los llevó a Canaán y que conquistó las naciones extranjeras allí. Vieron que Dios les daba la tierra de Canaán. Y todo eso fue mientras Josué y sus compañeros vivían. Mientras esos hombres de Dios vivieron, la gente siguió a Dios. Pero luego leemos lo que dicen los versículos del 10 al 13. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron a otros dioses, de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Ahora, Baal y Astarot es una referencia a los dioses cananeos. Canaán, como sabrás, era una economía agrícola. Y para que la gente fuera próspera, había dos cosas que tenían que ser fértiles. La tierra, para que pudieran tener cosechas. Y sus esposas, para que pudieran tener los obreros que trabajarían las cosechas. El dios principal de los cananeos se llamaba Baal. Y esa palabra significa señor o dueño. Y los cananeos creían que Baal, un dios falso, era el dueño de la tierra y que controlaba la fertilidad. Y se creía que Astarot, a la que se hace referencia en este párrafo que leímos, era la compañera de Baal. El punto es que los cananeos creían que la fertilidad de la tierra y de sus mujeres se debía a la actividad sexual entre los dioses. Era una religión muy perversa. Así que, para lograr que los dioses hicieran en el cielo lo que querían que se hiciera en la tierra, la gente, las personas, para recordarles a los dioses, subían a lugares que eran colinas, en realidad llamadas lugares altos, y llevaban a cabo en esas colinas los actos sexuales que querían que los dioses realizaran en el cielo para hacer a la tierra y a las mujeres fértiles. Con el tiempo, los judíos asimilaron esta cultura cananea y comenzaron a practicar estos aspectos muy paganos de la adoración. Y ese pasaje de jueces continúa diciéndonos, en los versículos 14 y 15, La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Y esta es una imagen, es un recordatorio, de que cuando abandonamos a Dios, cuando una cultura sigue su propio camino, Dios traerá consecuencias. Y el objetivo de estas consecuencias es siempre restaurarnos a un lugar de adoración y de obediencia al Dios vivo y verdadero. Dios no está tratando de acabar con su pueblo, de destruirlo. Dios los está disciplinando. Los está castigando por su bien, para que se conviertan una vez más en sus verdaderos seguidores. Los versículos 16 al 18 dicen, Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y entonces puedes ver estos ciclos que tuvieron lugar en el libro de los jueces. Dios los libraba. La gente obedecía por un tiempo y luego una vez más caían en un tiempo de decadencia espiritual, de desobediencia e idolatría. Versículo 19 Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Pero ahora regresemos a Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dice que esta historia tuvo lugar en esos días precisamente, en los días en que vivían los jueces. Y eso es exactamente por lo que Israel estaba atravesando, por lo que Israel estaba pasando. Y cuando leo sobre esos días, viene a mi mente mucho de lo que vemos cuando leemos nuestros periódicos, cuando encendemos las noticias y vemos lo que está sucediendo en nuestra cultura, lo que está sucediendo en nuestro mundo. La semana pasada hablé con una mujer que me decía que ella es la única creyente en su familia, pagana, mundana y muy secular. Y me dijo que cuando va a reuniones familiares tiene que escuchar todo tipo de obscenidades, lenguaje sexualmente explícito historias y chistes subidos de tono y todo tipo de conversaciones sin filtro. Y ella me preguntaba, ¿cómo me comporto en ese tipo de entorno? Ellos son mi familia. ¿Qué hago? ¿Me marcho? ¿Les digo que lo que están diciendo y haciendo está mal? ¿Cómo interactúo con ese tipo de cultura? Y es triste decirlo, pero ese tipo de problemas no solo existe allá afuera en el mundo, sino que hoy descubrimos que ese tipo de problemas está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. No eran solo los cananeos en los días de Ruth los que adoraban a dioses falsos y eran inmorales y perversos. Eran también los judíos. Era el pueblo de Dios. Y así hoy encontramos que no son solo aquellos que no conocen a Cristo, sino que es dentro de las cuatro paredes de nuestras iglesias donde encontramos personas que viven de maneras tan parecidas al mundo. Los días en que vivían los jueces eran muy parecidos a nuestros días. Estaba hablando con una pareja el otro día y compartían su preocupación y frustración porque están criando adolescentes. Y ellos decían, en nuestra iglesia, en nuestro grupo de jóvenes, estamos escuchando a líderes, líderes espirituales, promover películas clasificadas para adultos. Y ella decía, no le permitimos eso a nuestros hijos, pero incluso a veces desde el púlpito este tipo de cosas se promueven. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a vivir una vida que agrada a Dios cuando incluso en la iglesia se nos anima a hacer cosas que sabemos que son contrarias a los caminos de Dios? Y el punto aquí es que recibimos cartas, llamadas y mensajes de mujeres que comparten conmigo situaciones en sus iglesias locales y con personas que están en sus estudios bíblicos que se consideran creyentes piadosos y maduros, pero que se ríen del inmaterial y de películas sexualmente explícitas y se ríen de cosas mundanas, pecaminosas, que no son santas. Y entonces ellas se preguntan, ¿cómo funcionamos en este tipo de entorno? Bueno, a medida que desarrollemos la historia de Ruth durante los próximos días, veremos que hay una forma en que realmente podemos vivir vidas puras y piadosas, vidas que tengan una influencia en el mundo que nos rodea, aunque el mundo o la iglesia que nos rodea sean muy impíos. Y lo que vemos en la historia de Ruth es la realidad de la presencia de Dios incluso en medio de un mundo muy corrupto. Dios no se ha ido a dormir. Dios no nos ha abandonado, no ha desertado, está muy presente, está muy vivo y activo. Y en el libro de Ruth tenemos un llamado a ser diferentes y a ir en contra de la corriente. Esa es la historia de Ruth. En los días en que vivían los jueces, vivió esta mujer que lo mejor que pudo hacer fue confiar en Dios, obedecer a Dios, vivir una vida pura, aunque casi nadie a su alrededor lo hacía. Ella dijo, voy a confiar en Dios, voy a caminar con Dios, incluso en medio de esta cultura. Ahora, no estoy diciendo que fue fácil o que sea fácil, pero esta historia nos da confianza de que es posible caminar con Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, aun si nadie más lo hace. Es posible caminar con Dios. Y nuestro llamado, en realidad, es hacer brillar luces en la oscuridad de la cultura que nos rodea para marcar la diferencia en estos tiempos tan oscuros. Y un versículo que me viene a la mente es Filipenses 2, versículo 15, donde Pablo dice que nuestra meta es que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Pablo no está diciendo, salgan y no tengan ningún contacto con el mundo. Lo que él está diciendo es que se supone que debemos vivir bien en el mundo y en medio de esa generación torcida y perversa ser hijas de Dios incachables, irreprensibles, sin culpa, brillando como luminares en el mundo. Es posible, se puede hacer. Y el propósito, el corazón y el anhelo de Dios para nuestras vidas como mujeres, aunque estemos muy aisladas y aunque estemos muy solas con nuestras convicciones acerca de cómo vivir la palabra de Dios y los caminos de Dios, el corazón de Dios es que nuestras vidas reflejen una luz, que despidan una fragancia, que atraiga a las personas a la verdad, que atraiga a las personas al Mesías, tal como lo hizo Ruth en el Día de los Jueces. Hoy Nancy de Moss Wolgamoth sentó las bases para que puedas entender mejor el mensaje del libro de Ruth. Este es un libro que nos ayuda a ver que Dios usa a personas con pasados imperfectos, a ti y a mí, para hacer su perfecta y buena voluntad. En medio de un mundo donde se vive conforme a lo que se siente bien, nosotras ahora vivimos vidas de libre obediencia a nuestro Redentor. ¿Alguna vez has tomado un atajo para luego darte cuenta de que no ahorraste nada de tiempo? Algo similar puede suceder en tu vida. En el próximo episodio descubrirás la diferencia entre hacer las cosas rápidamente y hacerlas bien. No te lo pierdas. Conociendo el poder del amor redentor juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.